Que creo que los presupuestos no se pueden negociar a golpe de chantaje y no se pueden negociar contra comunidades autónomas. Y lo que está haciendo Gabriel Rufián en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña ya ni siquiera es negociar más y mejor para los catalanes, es sencillamente ir contra otra comunidad autónoma, lo cual me hace surgir varias reflexiones. En primer lugar, aquí no hay un paraíso fiscal, aquí hay un Estado autonómico que ofrece una serie de posibilidades en un marco común a todas las comunidades autónomas y Madrid lo único que ha hecho es aplicarle la legalidad. Y esto es muy importante decirlo. Cuando se acusa de dumping fiscal o se acusa de paraíso fiscal, lo que habría que decirle al independentista de Rufián, independentista porque él mismo lo reconoce que es, que lo único que estamos haciendo es aplicar el marco normativo de las comunidades autónomas. Y por tanto parece sorprendente, en segundo lugar, que una persona que hace gala del independentismo, en este caso quiera recentralizar las competencias, porque él lo que pretende es, para castigar a Madrid, recentralizar las competencias. En tercer lugar, hay que decir claramente que lo que le pasa a Cataluña no es culpa de Madrid. Que lo que le pasa a Madrid sí es culpa de Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos una política económica y una política fiscal mantenida en el tiempo, porque tenemos una estabilidad política que también está mantenida en el tiempo, porque hemos generado unas condiciones de seguridad jurídica para los inversores. Pero lo que le pasa a Cataluña no es culpa de Madrid. Lo que le está pasando a Cataluña en los últimos años es que sencillamente no han sido capaces de gobernar para todos y no han sido capaces de generar un marco económico e institucional que dé tranquilidad y seguridad a los inversores. Pero eso no es culpa de Madrid. Eso no es culpa de los madrileños. Eso es culpa de lo que está pasando en Cataluña en los últimos años. Es decir, que Madrid, con un millón y medio menos de habitantes, sea la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto, obedece, por un lado, a que se están haciendo bien las cosas en Madrid, pero también a que en Cataluña se están haciendo mal las cosas objetivamente en este marco.